En Oaxaca, la región donde se ejerce más violencia en contra de las mujeres es Valle Centrales. Muestra de ello es que el 25% de los 141 feminicidios registrados en poco más de un año, el equivalente a 35, se han cometido en esa región, informó María Antonia Cruz Montero, coordinadora del Área Jurídica del Grupo de Estudios sobre la Mujer, Rosario Castellanos. La costa, el Istmo de Tehuantepec y la Cuenca del Papaluapan, se posicionan también dentro de las regiones con más agresiones en contra de las mujeres, principalmente violencia física, que es el tipo del que más registros se tienen por ser la que más se denuncia, precisó. Esto fue el motivo que impulsó a diversas organizaciones defensoras de las garantías de este sector para realizar la Feria por los Derechos de las Mujeres en la Alameda de León este fin de semana, donde se brindó asesoría jurídica para mujeres víctimas de violencia, información sobre los derechos sexuales y reproductivos. Se realizaron pruebas de detección de VIH y se brindaron pláticas sobre la prevención de la violencia, el respeto en la relación de pareja, entre otros temas, todo totalmente gratuito. En esta Feria por los Derechos de las Mujeres hemos tenido bastante participación de muchas mujeres que se han acercado a pedir información sobre qué hacer en este sentido de que están pasando por esta violencia de género y hemos tenido buena respuesta. Pues hemos tenido bastante respuesta por parte de las mujeres que se han acercado a preguntar, a informarse. Hay muchas que, como dicen, están viviendo la violencia, pero no se animan a denunciar. Les da miedo por muchas cuestiones económicas, por cuestiones del qué dirá la gente, del qué dirá mi familia, de que yo estoy viviendo esta situación. Bueno, dimos una plática sobre la prevención de la violencia de género. Después de la plática ya se acercaron alrededor de 10 mujeres para preguntar qué pueden hacer respecto a la situación que están pasando y la mayoría es por una cuestión de pensión alimenticia y violencia, precisamente, violencia económica, sexual, física, psicológica, por todos los tipos de violencia. Bueno, nosotras en GES Mujer vamos a ir a diferentes comunidades a hablar sobre el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Vamos a estar en San Pedro del Alto dando pláticas sobre la violencia de género en San Pedro a Musgos y en Sachila. Cruz Montero indicó que es aquí donde radica la importancia de realizar este tipo de eventos, pues acercan información a las mujeres que no saben a dónde acudir para recibir ayuda profesional. Con información de Francisco Márquez e imágenes de Pablo Cruz, MVM Televisión.